Yo en mi vida real soy muy dispersa. Y es un ejercicio que sí, o sea, como puedo tender a ser muy... Pues obviamente aparte como persona creativa siempre le estás dando 300 vueltas a las cosas. Si yo me tatuara algo sería intuición, no hay otra cosa. Yo no estudié en la escuela de cine, ahora gracias a la camarista he ido dando asesorías, de pronto las bellezas de la vida. Y lo que yo siempre promuevo, impulso un poquito sobre toda la juventud es que una cosa va hilada a la otra. Que hay que ser curiosos y si uno es curioso la intuición brota para el camino que sea. Entonces yo siento que a veces en este mundo que cada vez va hacia la fórmula, va hacia los A más B igual a D más el algoritmo de 327.500, hay que borrar un poco y dejar ser vulnerables y decir, bueno, pues ahora mi intuición me dice que no tengo que hacer nada porque no estoy preparado o a lo mejor en algún momento esa intuición que te dice no te cruces la calle, hay algo ahí que así como para cualquier cosa bruta de instinto, yo creo que para el arte, yo creo que es básico. ¡Gracias! ¡Gracias!